Música Acabamos de salir de Colio para irnos a la canal de San Carlos Estuvimos aquí por la pista rullonada y tenemos ahí el pico paña nevado Música 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 Casi no la llevo a cuesta de ella. Casi no la llevo. Casi no la llevo a cuesta de ella. Tengo cuatro horas de duro bregar. Con la nieve de polvo. Ya estamos en el collado. Tengo cuatro horas de duro bregar. 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 Esto que está tan píldio, yo igual espero un poco más abajo. Bueno, preciosa tarde que tenemos. Guapo, guapo vía hemos tenido. Ahí está el samelar, que en esta ocasión le hemos dejado el agua. No, no, no. Música Gracias por ver el video.